¿Qué tal, Keptomaniáticos? Es este Gamehunter nuevo episodio de NFTs, Blockchain Games. Volvemos a Nintia State para ver cuáles son las novedades. Si se dan cuenta, una de las cosas que estuve haciendo con el último retiro, reinvertí. Me compré, si no me equivoco, fue un edificio extra y una mansión extra. Entonces actualmente tengo 2, 4, 6, 7 propiedades en mi poder. Yo sé que el token no está a un gran precio, está a 0.013, si no me equivoco en estos momentos, pero de hecho están tratando de hacer una gran cantidad de cambios y uno de ellos es un minijuego. Te voy a mostrar una foto, un pequeño spoiler de lo que ya se viene y uno de los cambios que se hicieron es incrementar el número de limpiezas y también incrementar el número de reparaciones. Ahora son 60 las limpiezas. Obviamente las recompensas van al mismo nivel de balance. Ya no te dan 100, si no me equivoco, te están dando 50 por cada una de las limpiezas y las reparaciones te están dando actualmente 75. ¿Ya? Están tratando de buscar algún tipo de balance en la economía, sobre todo en estos juegos. Click to earn es un poco difícil, ya lo sabemos, pero Ninja State está tratando de hacer lo posible para que el juego se pueda mantener con vida. ¿Ya? Están agregando nuevas formas, nuevos minijuegos. Y de nuevo, todo depende de lo que uno quiera hacer. Yo la verdad es que logré sacar este NE, actualmente que son 164 mil, y me gustaría poder tratar de reinvertirlo en algo más. ¿Ya? Eh, supuestamente en este, en este minijuego vamos a poder tener la oportunidad de tener más NE, lo cual estaría súper bien. Que no solamente sea venir acá y limpiar en el mapa. La verdad es que este es el tipo de cosas que los desarrolladores tienen que ir pensando a futuro. Que este tipo de juego, donde tú solamente tienes que hacer click, ya van quedando obsoletos. Tienes que agregar algo más. ¿Ya? Por ejemplo, Plantas vs. Ander estuvo agregando un modo de aventura especial. La verdad es que a mí no me gusta. Los minijuegos son terriblemente aburridos. Y es una de las razones por la cual ni siquiera lo miro. ¿Ya? Pero esperamos que Interstate pueda hacer algo mejor. Ojalá tenga la posibilidad de poder buscar otra manera de poder recompensar a las personas y también mantenerlas entretenidas. ¿Ya? Porque, de nuevo, no me gustan estos proyectos donde tú solamente te metes una vez al día y solamente terminas tus limpiezas y nos vamos para la casa. ¿Verdad? Diferente a los balances de Ninja State, aquí podemos ver de que la cantidad de reparaciones de 5 a 10 por el día, el premio de 150 a 75 y los kits de reparación han bajado también su precio. Dentro de limpieza, anteriormente eran 100 lo que recibías, ahora son 50. El primero de limpieza limitada son 50, ahora son 25 y el precio del kit también bajó a la mitad. ¿Ya? O sea, se balanceó de cierta manera, 50% bajó todo. ¿Ya? Estos números base de limpieza se actualizarán con cada mantenimiento. El número base por cuenta pasará a ser cero limpiezas. Cada propiedad brindará más 12 limpiezas hasta un máximo de 4 propiedades. Poseer un terreno brindará más 8 limpiezas. Si es origen, será más 12 limpiezas. Esas son las propiedades que se vendieron en los pre-sale. ¿Ya? Esto es justamente esto, no hará que las personas ganen más NE por limpieza o reparación, ya que al aumentar la cantidad de limpiezas al doble, pero al mismo tiempo reducir las ganancias a la mitad, queda todo exactamente igual. Exactamente. Estos cambios se aplicarán en el próximo mantenimiento y ya están activos. Esto es todo nuevamente. Y por acá ya tenemos información de lo que se viene. ¿Ya? Este es el spoiler que están haciendo para que puedan también jugar desde tu teléfono. ¿Qué crees que es lo que vamos a hacer acá? Comienza al juego. A ver, tenemos unas piezas abajo, tenemos un drill, unos guantes, un screwdriver, un desatornillador, un casco y un lápiz. No sé si tenemos que encontrar el match de los blueprints. Algo por el estilo, pero bueno, por el lado derecho también vemos una tabla de posiciones. Y hay un tiempo restante. ¿Qué será? No es picturillo, ¿verdad? No sé. Se me vienen a la cabeza varios tipos de juegos. No sé si esto debe ser en tiempo real, porque veo que hay tiempo restante arriba de la derecha. Va a ser bastante interesante ver de qué manera Ninja State va a agregar un nuevo modo de juego para mantener entretenida a la comunidad. ¿Qué pensás tú? ¿Qué tipo de juego va a ser? ¿Estás todavía en Ninja State? ¿Te saliste de Ninja State? ¿Sabes de Game Hunter? Nos estamos viendo en la próxima. Chaolines. Chaolines.